Música, cultura y política en tiempos de Murillo es el título de la 17 edición del Festival de Música Renacentrista y Barroca de Vélez Blanco. Talleres, conferencias y gastronomía y se contará con actuaciones como la de la Orquesta Barroca de Helsinki y Vuelves I Ópera. Una orquesta de las mejores orquestas barrocas que se están moviendo en la escena europea, que es la Orquesta Barroca del Helsinki. Y tenemos una de las mejores sopranos que hay ahora mismo, sopranos líricas, barrocas, que hay en Europa, que viene también con la Orquesta Barroca del Helsinki. Un festival que forma parte de los cursos de verano de la Universidad de Almería y que cuenta con el apoyo de la Universidad Internacional de Andalucía. Un festival que forma parte de la oferta cultural que brindan tanto la Universidad de Almería como la Universidad Internacional de Andalucía, dentro de sus programaciones de cursos de verano y que constituye una referencia a escala nacional y también internacional. Y este festival ya, Vélez Blanco, yo creo que sin el festival sería un auténtico desastre. Así es que yo solamente felicitar y agradecer a todas las personas y entidades que colaboran para que el festival se siga celebrando año tras año. Del 20 al 28 de julio, Vélez Blanco se viste de música renacentista y barroca con conciertos en espacios emblemáticos como el Castillo o el Clausto del Convento de San Luis.